¿Dónde está uno aquí? Acá está... Ah, ¿qué? ¿Muerto uno? Guay Uno y dos Más guay ¡Voy! ¡Re nazi! Me salió con todo, bro Uy, 10 atrás ¡Amigos! ¿Cómo he visto de la nada? Cuidado, ah ¡Para que me curo! Curoate, curoate No puedo, no, 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 hasta sí Ah, ¿puedo tomármelo? Sí, sí, tomátenlo. Amigo, y la nada editaba, yo quería reemplazar y editaba justo, pero... Sí, el pie que estaba acá le dejé white. Tengo bazooka, ¿eh? Bajooka. RPG. Sí, pero tronco. Normalmente creo que lo podemos matar. No, tal vez le puedo tirar un bazooka a la jeta, pero no sé. Bueno, me voy a querer pegarle un bazooka que yo le voy a ir en medio de la jeta. No sé, boludo. Al otro, a tu hermano, no le di ni una bala, boludo. No, yo le pedí 60, 60, 60. Al toque. Al toque, perro. El pibe se rifó a la mierda. Está cagado. Amigo, el magic, boludo. Me empezó a pegar toda la jeta de la nada. No, el tipo, yo le pegué. No, yo le pegué bastante, pero... 30, 30. Sí, pero un poco. 30, guay. Puta por acá el piu. Sí, pucha, no me paso. Taca, taca. Sí, pucha. Uh, parada. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Qué hago, ah? No sale por otro lado, creo. ¿Qué? Ni sale, maricón. Cagón, cagón, cagón. Marica Viste un video a veces El de Naruto Marica No Ya lo vi al botototo Talla Voy 24, 24, 24 ¿Qué otro? Sí, yo sé 23 Uh, cuido, está abajo Guay, muerto Miren otro El blanco, blanco, muerto Guau Buen arro Uh, me voy a pasar Ah, bro, chico, tengo rocket Acá hay minis Si podés Es que tengo las Super colchonetas Que no sé Está bueno para escapar de la tormenta ya Bueno, a ver Ponete Dos Y Y te tiro ya los minis Para que no está bien puesto Ahí va Perfecto Uy, escudo grande por acá, eh No sé Pero son seis minis Pero... Sí, sí, tranqui Pero... No sé si lleva el escudo grande No, llevo la arma Por eso No, ya está Lo escondí Ya fue Ah, son cuatro Ah Seis Ah, boludo Acá tiene un escar Si querés Amigo Easy Lo mataste Easy No, voy a dejar los botis entonces Para los paraguas Sí, sí Le dejá los botis Si total No, le tiene el paraguas, boludo Yo llevo la arma Lo bueno es que se dobla Te cagé en todo No sé si te matás Sí, ¿cuánto vale de rocket tenés? Siete Siete Ah, bueno Si querés te suelto dos Vegetta 777 Sí, no Te suelto dos Acá mando Bueno, te suelto tres Es lo mismo Amigo Tengo diez rocket Ahora sí Le peo todo de la jeta Uy, amigo Trinanzadira Escurado Toca Eso, eso Tidale Amigo Trinanzadira Tení Y me di cuenta Eh, pongo lanzadera Eh, error No En todo caso Guárdatelos Para mí Que acá hay un pibe Que se suicidó Mal Pero mal Si 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 Tomo el viaje Uy, a mí alto Loot Tenía el pie Mirá, el car Alto Loot Bien para ver Para haber suicidado Me puse Me puse full match Bro Me puse full match Full match Full match De madera Y Toma, pues no puedes Me puse Uy, cubio Me cae todo Está guay Del gozo Ya Está guante Yo creo, ¿no? Se bajan Creo Para que explota A ver si puedo ¿Lo matará? Ay, no, no, no Ya sale Dejo mucho ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¡Se estinta, boludo! Le pegué De nazi ¿Toma la sabera? Le pegué de nazi, boludo Pero no tiene conca Ninguna no más Si Pero 24 Voy a añadir una bala, boludo ¿No? ¿A dónde le pegué bastante? ¡Uh! A mí un 700 balas Tengo Vos pamele, entonces ¿Vos cuántas tenés? 240, bueno Estás 200 Es lo mío Lo está rugeando, ¿ah? Sí ¿Agarro, high? No No Ah, bueno Lo agarro, lo agarro Vale Maricón de mierda Cubre Justo, cabrón Con eso No Ah, muy Lo que es pido Este pibe ¿Dónde está? Si cabrón, tira otro No Acá fue que el helicóptero Este de mierda Ahí vení No, aquí hay un pido Tengo que por aquí Pero uno, asunto Tengo uno con dos Hay un pido ahí Cuidado ¿Dónde hay un pido? Va, por ahí, eh Va, por ahí Se habrá ido Ya ¿Dónde hay un pido? ¿Dónde hay un pido? No, no, no 24 Acá, acá atrás Este pibe 130 Muerto Ah, vienen los otros dos, ¿no? Uh, muerto, muerto Muertos Bueno, bro Bueno, gile Uh, tenía de sobra ese pibe Amigo, tenía Tengo el atonso Buena Tan de nats Y este pibe Tan de rúcula De rucolín De transversal Uy, sí, tequila, boludo Uy, ché Bueno, ya tengo Ahí, ahí hay un franco Lo agarro y dejo la No, tengo un franco pesado ya Así que tal vez Uh, amigo Podríamos hacerla Me cagan a tiro Me cagan a tiro No, no está bien Vaní, vení Vámonos Ah, otro, no sé De abajo, de abajo Uy, ni una Hay otro abajo, ¿eh? Vení, vení, vení Bro, vení Tranqui, tranqui No, no, es un tiro Uy, le pegué un tirito A lo que hay La fábrica Hay otro pie por acá, ¿eh? Vea, hay dos ahí Ay, ¿cómo le pegué eso? Bro, vení Eh, tienen franco Tenen cuidadito Sí, sí Bueno, tampoco Tampoco es arena Bro, son Ah, por el peso Los otros Los otros no dispararon Eh, no, ¿quién me disparan? Pero no hayas que mirar Sí, la próxima Se murió Vamos Vení Te vienen los otros nazis Te vienen los otros nazis Tienen, tienen, tienen Mira, Roque Me arrematé Amigo, pedazo Ragón ¿Por qué? Sabés que no me voy a No me van a curar Ah, te reemplazo Si, no Soy como Al reemplazo Pero Amigo, el aire Me es raro Aquí, mi cara Roque Viene Viene No, me va a curar No, mira Isto por la vena Va ¿Me he quedado con el suicidarte? ¿Tienes solo un guano? ¡Una guano! ¡Auwe! ¡Vamos! ¡Puta casa, bro! ¡Let's go, bro! ¡Wow, bro, uya!